Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos de nuevo. Bueno, hoy vamos a hacer una receta que quizás hasta ustedes han hecho a su modo. Es un arroz con maíz, pero como lo hacemos en República Dominicana. Todos los ingredientes ya los tengo listos. Ustedes van a ver que va a ser un poco diferente al que ustedes están acostumbrados a hacer. Vamos a comenzar. Muy bien, nuestros ingredientes son dos tazas de arroz blanco, una taza de agua, maíz o elote, como los conozcan. Dos latas de las grandes. Igual reserven su agua. Eso es aproximadamente media taza adicional. Salsa de soya, 50 mililitros, una cebolla mediana picadita, sal y pimienta al gusto, dos dientes de ajo machacados, orégano, media cucharadita y cilantro, una ramita. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a sofreír primero nuestras cebollas. Están viendo en mi carderito dominicano. No sé por qué nosotros sentimos que ahí se dora más. Yo creo que es por el material. Doramos un minuto. Ya cuando cambie de color, le voy a agregar el ajo. Muy bien. Poner nuestro ajo. Y mi cilantro, lo que yo hago es que lo pongo entero, las ramitas. Porque al final yo se la voy a sacar. Solo para absorber los sabores y se dora un poquito ahí dentro. Vamos a dejarle un minuto. Muy bien. Ya que doramos, ven que están transparentes. Ahora sí vamos a echar nuestro maíz. Movemos. Igual, vamos a dejarlo otro minutito adicional. Bien, ya dejamos un minuto nuestro maíz aquí, absorbiendo sabores. Vamos a echar el orégano que tenemos. Es una de las cosas más importantes para un arroz con maíz. Vamos a echarle nuestra salsa soya. Ahora sí, vamos a poner nuestra sal y pimienta y lo vamos a probar. Perfecto. Esa salsa soya, además del sabor, le va a dar un colorcito bien bonito a nuestro arroz. Vamos a tapar y cuando hierva, seguimos. Bien. Ya nuestra agua de arroz está hirviendo. Ven. Vamos a echar nuestro arroz. Incorporamos y vamos a bajar el fuego a medio. Lo teníamos alto para que hierva. Lo bajamos medio. Y en un minuto, exactamente un minuto, yo voy a checarlo de nuevo. Lo volteo y lo voy a bajar al mínimo. Vamos a voltear al minuto nuestro arroz, como le dije. Y lo despegamos y se pegó un poquito abajo. Es para que no se nos quede crudo. Por eso es que hay que bajarle el fuego de una vez, desde que uno eche el arroz. ¿Ves? Está a la mitad del agua anterior. Entonces, ahora sí lo vamos a poner al fuego más bajo y dejamos que evapore por completo toda el agua. Ok. Vamos a checar nuestro arroz. Como les dije, ya evaporó por completo el agua. ¿Ve? Todavía se despega de abajo porque lo pusimos a fuego bajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es voltear todo muy bien. Y le vamos a poner papel de aluminio. Porque no queremos que se salga el vapor por ningún lado. Porque a veces algunas tapas tienen un hoyito aquí, ¿verdad? Entonces, lo tapamos para que todo el vapor se quede dentro. Y ahora sí, mínimo, mínimo el fuego. Y lo vamos a dejar 20 minutos. Ok, pasaron nuestros 20 minutos. Vamos a checar nuestro arroz. Perfecto. Mmm, me huele a que está. Ahora lo que vamos a hacer es checar que nuestro arroz esté. Está justo. Solamente vamos a emplatar. Eso ha sido todo por hoy. Este arroz con maíz le va a gustar. Es muy simple, pero con mucho sabor. Espero que lo hagan y espero sus comentarios. Esta receta completa, como siempre, va a estar en la descripción del video abajo. No olviden compartir. Y será hasta otro episodio de Jokas Kitchen. ¡Gracias! 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 Gracias.